Música Porque yo quiero que esto llegue a la verdad, se me ha dicho tantas cosas, se me ha pisoteado, se me ha humillado Y yo no quiero, ya no quiero más de ello, no quiero más de ello El Congreso para mí, estando aquí, sé que políticamente uno asume muchas responsabilidades y también muchos cuestionamientos Pero soy una mujer transparente durante toda mi vida, durante toda mi existencia Y quiero también aquí en el Parlamento seguir esa misma línea de transparencia, de honestidad y que siga el proceso Con estas palabras, la congresista no agrupada Yesenia Ponce Defendió la decisión adoptada por la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Congreso Luego que ésta, resolviera retirar el fuero a la ex-fujimorista Para que pueda ser investigada por el presunto delito de falsidad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo Tras un pedido realizado por el Poder Judicial Mientras en el hemiciclo se debatía la aprobación de la cuestión de confianza Presentada por el premier Salvador del Solar La comisión presidida por la aprista Luciana León Determinó retirar la inmunidad a la legisladora Acusada de consignar información falsa en su hoja de vida Declarada ante el Jurado Nacional de Elecciones Cuando era candidata de Fuerza Popular por la región Ancash Ella se había allanado días pasados con un documento notarial Con lo cual el día de hoy ha sido muy rápido Ya ha renunciado a la posibilidad de ejercer el derecho de defensa Y según en el pleno de la próxima semana Vamos a proceder de la misma manera A aprobar por unanimidad el levantamiento de la inmunidad Y dijo que es más, renunciaba a esta posibilidad de derecho de defensa Que ella se iba a defender ante el Poder Judicial Y que aquí solicitaba que con rapidez Más bien se levantase su inmunidad parlamentaria Tras conocer la decisión Yesenia Ponce declaró a la prensa No, mi reacción, yo estoy contenta Estoy contenta de que la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria Haya acogido mi solicitud Que he requerido y lo he solicitado yo el día lunes a primera hora Lo presenté y estoy contenta Estoy contenta porque esto es lo que he querido desde mucho tiempo atrás Ya no he querido que se me use políticamente Y he querido ahora Yo creo en las instituciones El Ministerio Público, el Poder Judicial Que hagan su trabajo Y que se investigue a profundidad Para yo poder aclarar Y que la población sepa Cómo ha sido manejado mi caso Aquí en el Parlamento No, porque voy a tener miedo de ir a prisión Soy una mujer inocente de cualquier acusación Se tiene que investigar y que se investigue a profundidad Porque si no, no hubiera pedido mi levantamiento de inmunidad Si yo, el que nada debe, nada teme A raíz de esto La medida adoptada por la Comisión Será elevada al Pleno del Congreso Para su debate Quien tomará la decisión final De esta forma El Poder Judicial Podrá continuar con las pesquisas En torno a Ponce Quien es investigada Por el presunto delito de falsedad genérica En agravio del Estado Debido a que presuntamente Pagó 10 mil soles Al exdirector de un colegio Para obtener un certificado de estudios Motivo por el que previamente Fue suspendida por 120 días